El, le. Si supe en alemán, fuerte te piensan las bolitas en acá. Porjé diré такие oraciones cuando se nos salió en un lands el día de ayer. Una granдо. Lo estoy rotando y lo buscaba y me quedaban en primera vuelta, me voy a sacar la perra en esto me voy a sacar la perra en el nombre de ella y prendo fin en el nombre de ella me voy a sacar la perra en el alto no, esta perra no no, esta perra no tengo una guardada para romperla la gente toca, no toca a despejarse un ratito ya que otras personas están disfrutando uno relajado ya que otras personas ya están no decir nada mejor ya que se meten a mi vivo de mi cuenta y prendo fin en el nombre en todo caso en todo caso tenemos que comprar un alto de esta para ver si es caro para ver si es caro yo creo que es caro y cuantos metros obtenimos? que pasa chiquita cuantos metros si es caro en el nombre de la perra no hay niña ya que otras personas se van a volver con su ex otras personas están disfrutando para hacer eventos musicales ¡Buena, enamorado! ¡Buena, Cevita! Ya no, papilla, ¿no? ¡Gracias, papilla!